Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Esto ya se ha hecho, el podcast del sindicato Alma. Hoy tenemos a David Muñoz. Es un invitado muy interesante porque tiene una trayectoria larguísima y variadísima. Y cuando alguien es tan veterano, lo que ocurre es que normalmente le han pasado muchísimas cosas. Y en el caso de David, por lo que lo conozco, muchas de ellas son auténticas mierdas. Mierdas absolutas. O sea, David se cae en un pajar y se clava la aguja. Y eso está muy bien. No porque yo lo desee nada malo a David, sino porque, como ya le ha pasado él y nos lo va a contar, pues a lo mejor ayuda a que no nos pase ni a nosotros ni a las personas que escuchan el podcast, que espero que sean muchas y que muestren compasión por las desdichas mil que David va a contarnos y tomen nota para que, en fin, no les pasen a ellos mismos. Así que nada, vamos con David Muñoz. Dale, David. Esto ya se ha hecho. Es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Y hoy tenemos con nosotros a David Muñoz, que viene a hablarnos un poco de qué le habrías contado a tu yo cuando empezaste, a tu yo joven, de esta profesión. Bueno, en realidad vamos a hablar de todo lo que has aprendido a lo largo de tantos años de carrera. Las cosas buenas, las malas y las regulares. Os recomiendo, si no lo conocéis de antes, que vayáis a MDB y pongáis David Muñoz y os asombráis un poco. ¿Sabes quién te sale si pones David Muñoz? Lo que pasa es que es una referencia viejuna. El cantante de Parchís. Lo he visto. Y luego hay otro David Muñoz que está ahora mismo en producción. Espero que le vaya bien. Hay un, bueno, aparte del cocinero, hay un director de cortos gore y un documentalista. Y a veces la gente me invita por Twitter a cosas del director gore. No sé por qué, sobre todo del gore. Fenomenal. Y luego el cantante de Parchís que se parece el moreno. Es una referencia viejuna, pero que se parece un poco a Stephen King. Ah, mira. Pues no es alguien a quien mole parecerse, pobrecito. Sí, sí. Es como raro. Pues no es ninguno de estos. Si lo buscáis en IMDB, que es más preciso, creo que os sorprenderéis de la cantidad de créditos, pero sobre todo de la variedad. La trayectoria de David es muy larga y muy variada. Y creemos que en ese proceso habrá aprendido más de una cosa que querrá compartir con nosotros y con los oyentes de este podcast. O no. No, pero habrá que preguntar. Sí. Siempre empezamos con lo mismo. Pregunta inevitable. ¿Por qué quisiste ser guionista o por qué te hiciste guionista? A ver, yo no decidí en ningún momento ser guionista. O sea, porque cuando yo era chaval no había dónde estudiar guión. Yo venía de un ámbito en el que no conocía a otros guionistas. O sea, ser guionista, o sea, plantearme ser guionista hubiera sido como plantearme ser astronauta. O sea, yo lo que quería ser era guionista y dibujante de cómics. O sea, yo lo que hice fue estudiar bellas artes. Entonces, como tantos guionistas que acabamos escribiendo cómics, soy un dibujante frustrado. Entonces, ¿qué pasó? Siendo yo como soy, como estudié bellas artes y me planteé en serio ser dibujante, acabé escribiendo. Yo estoy seguro de que si me hubiera dedicado a estudiar guión, habría acabado dibujando. Se metió un poco... Fíjate que luego soy profesor en la universidad. El máster, el laecán. Pero tengo un poco de alergia a la educación reglada. O sea, me enseñas una cosa y yo me voy automáticamente para el otro lado. Entonces, yo nunca me planteé ser guionista. Lo que pasa es que conocí a mi co-guionista durante años, Antonio Trasorras. Los dos estábamos escribiendo guiones con una motivación que era conseguir la ayuda del Ministerio de Cultura. O sea, teníamos una motivación puramente económica. Yo esto mañana se lo decía a un instituto de Toledo hablando con los alumnos. Digo, si llevo a ser de familia bien, si llevo a ser rentista, igual no habría escrito. Pero eso nos motivaba mucho. Veíamos el dinero que se daba. Yo ya estaba escribiendo cómics y estaba intentando escribir guiones de largo, pero por pura ficción, sin pensar que pudiera tener ningún tipo de rentabilidad ni convertirse en una profesión. Entonces, conocí a Antonio y nos pusimos a generar proyectos. Escribimos entre los dos, dos, pero lo presentamos cada uno con nuestro nombre para aumentar nuestras posibilidades de conseguir la subvención. Y no nos dieron nada. No nos dieron nada, pero dijimos, hostia, ahora es algo que podemos hacer. También es verdad que nos divertimos mucho escribiéndolos. Entonces, en plan un poco maníaco y sin sentido, empezamos a quedar como lunes, miércoles y sábado a escribir, a intentar inventar historias que convertir en guiones de cine. Pero nunca hubo un plan, porque en aquel momento era imposible tener un plan. Ya te digo a mí, en el momento que acababan de llegar las cadenas de televisión privadas, o sea, que tampoco había opciones laborales. Y el mundo del cine nos parecía un poco del espacio exterior. O sea, no veíamos una vía de acceso en absoluto. Y eso estando en Madrid. Sí, estando en Madrid. Sí, sí. O sea, que realmente... Pero no había un plan. O sea, es que nunca hubo un plan. O sea, acabamos... O sea, sí, escribíamos mucho, pero por pura afición, por diversión. Igual que hacíamos fanzines, igual que hacíamos un programa de radio en una emisora pirata, que era Onda Verde. Hacíamos muchas cosas, pero nunca había un plan de esto nos va a servir para conseguir algo, porque más allá no veíamos nada. Entonces, simplemente hacíamos cosas que nos divertían, que nos gustaban, y escribíamos como maníacos. O sea, lo que pasa es que ya cuando habíamos escrito cuatro o cinco proyectos, dijimos, pues habrá que hacer algo con esto, ¿no? Habrá que moverlos, aparte de para las subvenciones del ministerio, ¿no? Que fueron, te digo, una gran motivación. Nosotros soñábamos cuánto era. No sé si era lo que serían ahora 6.000 euros o una cosa así. Yo soñaba con esos 6.000 euros que nunca me llegan. Para comprar cómics, además. Para cómics y sobre todo para comprar libros, que fue lo que hice con mi primer sueldo en el audiovisual, trabajando en Canal Plus. Lo primero que hice fue irme a la ZNAC y llenar la mochila de libros. Pero no está mal, porque dicen mucho lo de cuando empiezas, te dicen mucho, a mí me lo dijeron, lo de las mil primeras páginas que escribes van a ser una mierda, así que cuando antes te las quites de en medio, mejor. Sí, no, eso es verdad. Y eso ya lo habíais hecho antes de ser profesionales. Sí, sí, no, Joel, el primer guión que escribí, que fue también, ese lo hice solo antes de conocer a Antonio, acabo de acordarme, para presentarlo también a subvención. O sea, era una cosa horrorosa, pero me demostró una cosa, que podía hacerlo. O sea, que podía juntar el número de páginas suficiente para contar una historia en forma de tratamiento, que por entonces creo que te pedían como 30, 35, 40 páginas. Y para mí fue un momento importante, decir, hostias, puedo hacerlo. Me he sentado a escribir y me he levantado con esto. Sí, sí, o sea, mi historia, a ver, era una mierda, pinchar un palo para mí, me parecía que estaba bien, ahora lo pienso y digo, madre mía. Pero bueno, a mí me sirvió mucho, sobre todo para demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo. Y con un poco de suerte, ya base de equivocarme mucho, porque no teníamos ningún tipo de formación, la única formación que teníamos es que mi hermano, que estudiaba ciencias de la información, había fotocopiado uno de los libros de Seedfield y me lo había pasado. Entonces, era como nuestro grial, era el único sitio que teníamos donde se hablaba de guión y decía, punto de giro, qué hostia será esto y tal. Y nos lo estudiábamos y lo leíamos, pero no teníamos ningún tipo de formación. Entonces era escribir, escribir, prueba y error, equivocarnos muchos hasta que tuvimos algo que realmente se podía dar a leer. Y es verdad, o sea, dices nunca ha habido un plan, pero a partir de qué momento lo hay. Quiero decir, ¿cuál es el primer guión que de pronto en esa colaboración con Antonio dices, esto es lo primero que colamos? Es que de verdad que no hubo un plan. O sea, yo, Antonio, se estaba ganando la vida trabajando en Canal Plus. Yo estaba trabajando de periodismo cultural, colaboraba en revistas haciendo reseñas como Fantastic Magazine, colaboraba haciendo fanzines, hacía piezas documentales para canales que no sé si eran dependientes de Canal Plus, me parece que sí, como C2P. Entonces yo pensaba que mi vida iba a ser eso. Llegué a publicar un par de artículos en el país, en el suplemento del país de las tentaciones. Entonces yo pensé que mi vida iba a ir por ahí. Escribía también biografías de grupos de rock, pero una revista valenciana que se llamaba La Máscara. O sea, hacíamos mil cosas, precisamente. Éramos así, de hacer cosas. El grupo de amigos que nos habíamos conocido en aquella época. Hacíamos una revista de cómics que se llamaba U, que la hacíamos por la cara, por asistir. Me acuerdo de aquello. Y básicamente era como hacer un libro cada dos meses, pero igual lo hacíamos por gusto. Hacíamos vídeos, hacíamos de todo. Pero no hubo un plan. Lo que pasa es que es verdad que en un momento dado sí que teníamos el sueño, la fantasía. Estaría bien que algún día vendiéramos algún guión, que nos dieran una subvención. El tema subvención nos teníamos preocupados. Pero no hubo un plan. Lo que pasa es que llegó un momento que teníamos tanto material acumulado que decimos, hostia, a lo mejor lo que estamos haciendo es una mierda. ¿Por qué no? Nosotros creemos que tiene interés, pero no lo sabemos. Entonces, ¿hay algún profesional del audiovisual que lo pueda leer y decirnos algo? Y entonces Antonio me dijo, he conocido a un director mexicano que es Guillermo del Toro. Coño, hostia, a Cronos. A nosotros nos gustó muchísimo Cronos. Entonces, que se ha ofrecido a leerlo. Porque viene este año otra vez a Sidges, que allí lo había conocido Antonio, porque Antonio iba todos los años a Sidges y ha seguido yendo muchos años después como corresponsal de la revista Fotogramas. Y dijo, Guillermo, ¿está dispuesto a leerlo y darnos una opinión? Y entonces dijimos, pues venga. Entonces, esta parte es nebulosa, pero yo creo que fue así. Yo sé, la verdad no la sé exactamente, pero la historia es buena. Entonces, mejor. Si es buena, para allá. Pues Antonio se cagó vivo a la hora de llevarle los guiones a Guillermo porque dice, hostia, Guillermo es demasiado sincero, demasiado directo, nos va a decir lo que piensa de verdad. Y no queremos oírlo. Nos va a decir que somos unos mierdas, nos vamos a deprimir y vamos a dejar de escribir. Y de verdad que nosotros lo pasábamos muy bien trabajando juntos. Nos reíamos mucho, lo disfrutábamos. Y en este estar sin un plan, pues no teníamos mucho estrés, ¿no? Inventábamos historias muy locas porque además eran muy locas. O sea, como no teníamos ni puta idea, pues escribíamos guiones que de haberse rodado hubieran costado 10 millones de euros y tan tranquilos, ¿no? Y nos parecía que tenía sentido moverlos. Bueno, entonces, Guillermo se cagó, no decidió llevar los guiones y la parte donde la leyenda y la historia se confunden es que yo lo que tengo entendido es que afortunadamente la mujer de Antonio fue al Festival del Cine de Sitges con él, con un disquete. Imagínate de qué años estoy hablando. Ha llovido un poco, sí. Y imprimió los guiones en la sala de prensa y se los dio a Guillermo. Así, pa. Sí, toma. Los guiones del patán de mi marido que le da vergüenza dártelos porque cree que les vas a machacar a él y a su coguionista. Entonces, muchos meses después, no fue algo rápido, me llama Antonio, oye, tal, salgo de Canal Plus, quedamos a tomar algo, quedamos y me dice, oye, que Guillermo ha salido los guiones. Este le apareció una mierda y yo, pff, bien, tal. Este, que está muy bien, pero no lo ve para él. Y yo, ¿cómo que no lo ve para él? Y este, que nos lo quiere comprar. Que era un tratamiento de los que habíamos presentado al Ministerio de Cultura, que en aquel entonces se llamaba La Bomba. Eso hubo mucho cachondeo luego, sobre todo en las páginas web americanas y ingleses, porque si algo bomb es un fracaso. Entonces, bueno. Y nada, y que lo quiere comprar. Entonces, hostia, ¿cómo que lo quiere comprar? Porque además nosotros, en aquel momento, lo que pensábamos es que Guillermo escribía siempre sus pelis, porque tanto Mimic como Cronos eran guión suyo. Bueno, Mimic estaba coescrita con Matthew Robbins, pero bueno, en todo caso, era una historia original suya. Entonces, que él quisiera comprar nuestra historia era algo que no esperamos. De hecho, si llegamos a pensar en querer vendérselo, no lo habríamos intentado, porque nos habíamos cagado los dos, no solo Antonio, nos habíamos cagado los dos, ¿no? Pero simplemente era una opinión. Entonces, a partir de ese momento, fue cuando empezamos a pensar, hostia, a lo mejor las cosas que estamos escribiendo tienen sentido y merece la pena moverlas, ¿no? Ya luego empezamos a mover otros proyectos, uno vendimos una opción, rápidamente creo que otro fue accionado también por otro productor, no llegaron a hacerse, pero bueno, nos dio la sensación de que a lo mejor sí que tenía sentido mover las cosas y que por ahí había un camino y a lo mejor no toda la vida íbamos a ser únicamente periodistas o gente que trabaja en medios, como trabajaba entonces Antonio en Canal Plus. Pero te digo, no hubo un plan, ¿eh? O sea, aparte Guillermo del Toro, entonces no era nadie. Claro. Entonces, era simplemente un director que había hecho una peli que nos encantaba. Es que a nosotros, de verdad, nos gustaba muchísimo Cronos. Y además una peli relativamente menor, ¿no? Una película muy pequeña que lo único que es verdad que consiguió tener a Ron Pelman, que era un actor americano, conocido, y simplemente Federico Lupi, que estaba estupendo, y simplemente es que nos había gustado mucho. Entonces pensamos, joder, este mexicano con el que parece que tenemos cosas en común va a leer nuestros guiones y es un tío que está trabajando ya para, no sabíamos todavía lo mal que le había pasado con Harvey Weston, pero bueno, está haciendo una película en Hollywood, bueno, yo qué sé, o sea, nos parecía que era un tío con un criterio que nos podía dar una opinión que nos sirviera para algo, ¿no? Y además se llevaba muy bien, tenía mucha amistad con Antonio, pero ya te digo que no era un plan, o sea, si hubiera sido un plan no lo hubiéramos hecho porque éramos unos cagados. Y luego The Bomb fue El Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo, lo que era ese tratamiento después de dar infinito número de vueltas y de muchos... Porque yo caña, el miedo que tenías a las notas, era real, ¿no? No, pasaron muchas cosas, claro, es que no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto, entonces para mí fue una experiencia hipertraumática que comparado con las experiencias que tuve después fue maravillosa. Fue para las mejores notas de tu vida. Lo que pasa, porque estabas trabajando que era un tío que tiene talento y tiene criterio. Claro. Pero en aquel entonces yo recuerdo así como momento importante, escribimos como una primera versión del guión relajaos y a nuestro aire. Pensad, bueno, ya hemos vendido el proyecto, nosotros somos los guionistas de la película. Y recuerdo que Guillermo nos dijo, no estáis despedidos y dije, ¿qué? O sea, que nos podían haber despedido de nuestra peli. Y efectivamente, claro, en el momento que habíamos firmado el contrato, nosotros ya no éramos propietarios de ese material, pero tal era nuestra ingenuidad que a mí ni se me había pasado por la cabeza. Si hubiéramos pensado que nos podían despedir, hubiéramos escrito acojonados, acogotados, habríamos tenido miedo a entregar, pero como estamos así, sin tener ni idea de cómo funcionaba el mundo real, pues entonces lo enviamos tan tranquilos y dijo, no estáis despedidos. Y hostia, que nos podían haber largado, ¿no? La felicidad de la situación. Y luego descubrir que como guionista llega un momento que la película no es tuya y es del director. Yo recuerdo que Guillermo le gritaba por teléfono a Antonio porque además le llamaba como a las cuatro de la mañana, no tenía en cuenta la diferencia horaria con México. es mi mundo, cabrones, es mi mundo. Cuando le discutíamos algo y nosotros pensamos, no, es nuestro mundo, es nuestra historia, pero evidentemente ya no lo era, ¿no? Pero vamos, es curioso que ahora lo pienso, yo joder, una película con Guillermo del Toro producida por Pedro Almodóvar y claro, la absoluta falta de experiencia te hace sufrir mucho sin darte cuenta que 20 años después vas a mirar hacia atrás y a lo mejor es una de las mejores experiencias que has tenido como guionista. Entonces, pero claro, lo que es ser absolutamente ingenuo, aparte no había ningún tipo de información, estamos hablando de un momento en que prácticamente internet no existía. Entonces, no sabíamos nada sobre cómo funcionaba ni las relaciones entre guionistas y productores ni con directores, no sabíamos nada excepto lo que habíamos leído en cuatro libros y tampoco había tantos libros publicados en aquel momento que te pudieran tener información fidedigna de cómo funcionaba esto. Esta mañana se lo comentaba a los alumnos del Instituto de Toledo en el que estaba dando una charla que claro, para mí el cambio definitivo fue hacer un curso de dirección de actores con Mariano Barroso en el que conocí entre otros guionistas a Carlos Molinero y esto que dicen de mal de muchos con suelo de tontos no es verdad. O sea, mal de muchos te hace sentir que no estás solo, que no eres un idiota al que le pasan todas las cosas malas. Yo recuerdo que uno de los primeros alumnos de aquel curso con los Cablefo con Carlos Molinero y allí nos hermanamos en el intercambio de desgracias y de experiencias traumáticas. Veteranos de Vietnam y de pronto sentí hostia, esto no nos pasa porque seamos idiotas o porque no sepamos mal de nosotros. Nos pasa porque somos guionistas sino porque somos guionistas y esto es lo normal y a mí me dio una tranquilidad de espíritu tremendo pero hasta aquel momento pues estábamos muy aislados. Yo el único guionista que conocía era Antonio y a nadie más. Entonces no teníamos gente con la que hablar. yo ahora claro, pienso en mis alumnos de guión que pueden venir por los martes de dama biches a lo fácil que es acceder a gente que te cuenta su experiencia y es que es un mundo totalmente distinto al mundo en el que yo empecé a escribir. Claro, lo generas además que es la gente con el conocimiento que de repente encuentras blogs especializados donde la gente se lo está currando muchísimo para darte material, darte herramientas de análisis, darte recursos y es como joder. Y sobre todo y contar experiencias que sepan la realidad que sobre todo que te hagan sentir menos solo porque yo creo que lo que nos pasaba a nosotros era esto de hostia, esto nos pasa a nosotros, somos idiotas, somos especialmente malos negociando y no, luego te das cuenta de que la industria funciona así y que tu trabajo es intentar poquito a poco ir mejorando y consiguiendo mejores contratos y mejor trato, pero claro, a base de tiempo y experiencia y de saber exactamente lo que puedes pedir o no, que en aquel momento ni lo sabíamos ni nada, no teníamos ni idea. ¿Y lo has conseguido? Sí, hombre, o sea, yo hace ya... Hombre, lo único que... A ver, a mí entre los... Yo empecé tarde a trabajar como guionista. Yo creo que el espinazo debía tener 29 o 30 años. Me refiero ya cobrando y teniendo... Y en los primeros 10 años sufrí todo tipo de engaños, Tropelías, pirateos... O sea, hace mucho que no me pasa, yo creo, pero ahora no me pasa porque ya cuando las veo que vienen maldadas salgo corriendo. ¿Ha salido corriendo de algún sitio? Sí, de muchos sitios. ¿Por qué tipo de tropelía, por ejemplo, sin dar detalles? Bueno, pues cuando te das cuenta que te están mintiendo, que nada de lo que te han prometido, que va a estar en el contrato está y cuando ves que no hay ninguna intención de cambiarlo. Pero te digo, hace mucho que no me pasa. O sea, tuve experiencias que ahora son divertidas, vistas con... Esto de la comedia... La desgracia más tiempo igual a la comedia, ¿no? Pues es verdad que ahora lo pienso y digo, mira qué gracioso, pero en aquel entonces lo vivía de una forma totalmente dramática, ¿no? Claro. Pero es verdad que nos estafaron muchas veces. O sea, hay algunas especialmente más sonadas que otras, pero sí que no se estafaron muchas veces. ¿Os puedo contar la más sonada? Por favor. Yo estaba escribiendo una nueva adaptación de la novela en la que se basaba la película de Chicho Iván Serrador ¿Quién puede matar a un niño? Ok. Primero la escribimos para Filmax, luego pasamos a una productora americana en la que se cayó el proyecto porque de pronto alguien decidió leerlo y le pareció inaceptable que murieran niños. ¿Habías leído el título? O sea, haberte leído la novela corta original que era la que estamos readaptando o haberte visto la película de Chicho. Esto es un poco Tarantino cuando le dijeron en Killville hay mucha violencia. Dijo, se llama Killville, no Kissville. Sí, sí, sí. Pues un poco así. Entonces dices, hostia, pasamos de que todo, bueno, ya sabéis, habéis trabajado con productoras americanas solo tienen dos modos. Es todo maravilloso y de puta madre y ya no te contestan. Entonces ya sabes que ahí ha pasado algo, ¿no? Entonces, eso fue así, de hecho, ya estaban localizando para rodar la película. Entonces pasamos a una productora mexicana que no voy a decir y el director de la película que era un publicista de Barcelona, amigo mío, tuvo problemas personales que le obligaron a pedir un retraso en el rodaje. Ups. Y entonces, bueno, de pronto, lo que pasa es que nunca no sé pronunciar Variety, como se pronuncia el nombre. Variety. De pronto descubrimos que la película tiene un nuevo director por supuesto, no nos han pagado el guión y el director es Makinov. El director es Makinov que es un tipo, bueno, se supone que un luchador ruso que va al rodaje con una máscara de pressing cards. Esto está en internet, si lo buscáis. Esto me gusta muchísimo más que tu colega el publicista de Barcelona al centro publicista. Me quedo con Makinov. Entonces, Makinov resulta que va a hacer el remake de Quién puede matar a un niño que se supone que no debía ser un remake sin una nueva adaptación del libro y, por supuesto, los de la productora no solo hacen la película con este tipo, con Makinov, por favor, di siempre Makinov. Makinov, sino que además no nos pagan nada de lo prometido, o sea, nos estafan totalmente, ¿no? Luego, cuando vemos la peli, encima descubrimos otra cosa. Yo no la vi entera, la veía así descargada, pirata, ya lo que me faltaba es haber pagado por verla, aunque la película se hizo con las localizaciones y el casting que había hecho mi amigo publicista. Bueno, pues que realmente en vez de readaptar la novela corta original, que era lo que habíamos hecho nosotros, construir a partir de la misma idea una historia totalmente distinta a la película de Chicho, porque además la película de Chicho yo creo que es una de esas películas que no admite un remake, desde mi punto de vista es como en perfecta en sí misma. O sea, tiene algo, la época en la que se rodó, la forma en la que está contada, que no lo vas a mejorar, vas a hacer algo distinto, te van a comparar con ella y siempre vas a quedar peor. O sea, por mucho que te esfuerces no vas a hacer algo mejor que esa película. Entonces nosotros nos fuimos hacia la ciencia ficción más pura de la novela original y queríamos hacer un proyecto totalmente distinto. Y estos cogieron el guión de Chicho, cogieron la peli de Chicho y la hicieron tal cual pero con actores americanos sin cortarse un pelo. Algo debió pasar porque tuvo un estreno malísimo, no sé si era una película de Fox o de una distribuidora de una mayor muy grande, apenas se estrenó, apenas se vio, creo que se llamaba Juego de Niños. Pobre Makinov. Y bueno, pero Makinov, claro, es que esto es la hostia. O sea, realmente parece ser que las ayudas en México al rodaje de la película estaban vinculadas al nombre de mi amigo el director. Entonces, el director que la hizo necesitaba ser anónimo por no sé qué leches. De hecho, el que lleva la máscara es un conocido director mexicano amigo de los productores, que no os voy a decir quién es, pero lo descubrimos. Guillermo, todos los dos. No, ya, Era muy delgadito para ser Guillermo. Perdón, iba a rodar con la máscara de Pressing Katz y haciéndose llamar Makinov. Yo creo que eso se lo hizo para el reportaje del Variety. Entonces, ¿qué pasó? Después de tres años de trabajo en el guión, un trabajo muy intenso y la verdad que yo creo que escribimos un guión que merecía la pena, no nos pagaron nada más que el primer pago. Dos años de trabajo tirados a la basura y un dinero prometido que nunca llegamos a cobrar. Y encima, bueno, de muy malas maneras. Es que ni se planteó la posibilidad de pagarnos todo ese trabajo que habíamos desarrollado durante años. Y eso es una, como he tenido, muchísimas. Entonces, claro, es una de esas cosas que sí que aprendes con el tiempo. Ya viendo el tipo de contrato que nos ofrecieron, viendo cómo eran las condiciones, ya había muchas cosas colían mal. Que dices, hostia, esto no nos garantiza nada. Pero claro, eres joven, estás ilusionado, llevas dos años trabajando en la película, es gente más o menos conocida, que han producido muchas películas, entonces dices, me voy a fiar de ellos. Y no, no te puedes fiar. O sea, también una cosa que aprendes es a no fiarte de nadie. Y yo sí que he cometido ese error de fiarme de mucha gente de la que no me tenía que haber fiado. O sea, por eso, por buen rollo, te vienes arriba, estás hablando, sí, vamos a hacerlo y tal. Y luego ves el contrato y dices, bueno, venga, no pasa nada, venga, voy a tragar por una promesa de en el futuro, voy a cobrar lo que me merezco, es una película que me interesa y al final, nada de lo que me han prometido en 20 años, en realidad, y de lo que he escrito renunciando a unas ciertas conducciones, ha salido o ha salido bien. Entonces, es una cosa que con el tiempo aprendes, ¿no? Digamos, aprendes a venirte menos arriba, a ilusionarte menos y a tomártelo más como lo que es, como una profesión. Claro. Y tienes reflas, o sea, quiero decir, notas cosas que dices, si hay esto, esto o esto otro en un contrato, una negociación, un arranque de algo, dices mal. Cuando tú ves que no están dispuestos, por ejemplo, a invertir un duro en una opción, pues ya sabes que, o sea, cuando hay estos productores que van comprando opciones gratuitas, bueno, comprando, pues llamarlo de alguna manera, de guiones o de tratamientos, a veces solo de ideas o como ha pasado alguna vez, ¿no? De alguno de los cómics que he escrito que te llama un productor y quiere comprar los derechos a cambio de nada, eso no se puede llamar comprar. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer una mínima inversión, quiere decir que el proyecto te importa tres pepinos y que probablemente tienes otros diez que has cobrado por el mismo dinero, cero euros, y que los estás moviendo de plataforma en plataforma, de televisión en televisión, a ver si suena la flauta y vendes alguno, pero no hay un compromiso serio, no hay un deseo real de hacer esta historia, ¿no? Entonces, una de esas cosas que cuando pasan dicen, mira, no. O sea, ya con ilusión no me vale. O sea, ya o tengo un contrato medio decente o me ofreces algo a cambio o lo siento, pero no, porque la experiencia es que esas cosas luego nunca salen y además te queman el material. Sí. No hay tantos sitios a donde ir, incluso con las plataformas, vas a todas las plataformas, vas a todas las cadenas de televisión, todo el mundo ha leído tu proyecto, a lo mejor por lo que sea en ese momento no ha interesado, vete a saber si hubiera podido interesar en el futuro, porque además la gente responsable de los departamentos de ficción cambia mucho y el proyecto ya está quemado. Sí. Entonces, ¿qué ha cambiado de qué? De nada, no has visto un duro, ¿no? Entonces ya cuando ves eso dices, mira, lo siento, pero por aquí no... Tiene todo el sentido, porque en realidad si les ha salido gratis no tienen tampoco especial interés en recuperar una inversión que no han hecho. Quiero decir, que se han tenido que pagar por una opción o los derechos. Y además ves que formas parte de un paquete de proyectos y que el tuyo es uno más... Sí, que se abre la gabardina y los diez relojes... Sí, que hay muchos que van así, o sea, sacan allí la carpeta, ¿no? Pin, 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 y tú estás ahí y bueno, no tienes prácticamente ninguna oportunidad, ¿no? Porque no es algo que realmente el productor se esté jugando a algo con ese proyecto a la hora de moverlo, Ya, que cambiaría entiendo mucho la cosa si fueras tú a venderlo y no solo el productor sin ti. Y entiendo que eso es algo, no sé si ya quieres siempre ir tú a vender tus proyectos porque es la persona que tiene que contaros en realidad. Sí, o sea, realmente, a ver, yo ahora estoy un poco en crisis con eso. Con los pitches y estas cosas. me habéis pillado un momento en el que a mí me ha costado mucho siempre venderme, soy un poco fóbico social. Es que son habilidades distintas, ¿no? Quiero decir, lo que se te pide para vender un proyecto no tiene nada que ver con lo que hacemos. O sea, a mí me cuesta mucho, pero por una experiencia reciente en una serie de televisión. Veamos. No, es que dices, bueno, es que al final, por esto de no quiero ser showrunner, no quiero ir a determinadas reuniones, no quiero dedicar mi vida a un proyecto, porque luego, claro, si tú eres un verdadero showrunner, es mañana, tarde y noche y dedicar un tiempo increíble y un estrés del copón. La gente dice, no, qué trabajo más bonito. La gente que lo hace de verdad y sabe lo que es, o sea, es un trabajón de la hostia que te come la vida. Entonces, yo entre esto de ser padre de una niña pequeña que ya no es tan pequeña y muchas otras cosas de la personalidad que tengo, que tengo que aguantarme a mí mismo, que le vamos a hacer, pues siempre estaba ahí como un poco dando un paso atrás, ¿no? Digo, pero precisamente he escrito una serie y veo ahora cómo es el proceso de casting, muchas decisiones que se están tomando y lo hablaba con mi coguionista. Digo, hostia, es que a lo mejor tenemos que cambiar de actitud. O sea, a lo mejor es hora de decir, bueno, hostia, quiero tener capacidad, ¿no? para decidir y si hay que ir a una reunión en una televisión o hay que ir a una plataforma, pues a lo mejor tengo que estar, ¿no? Pero eso es un cambio mental que estoy experimentando en el último año, ¿no? Porque luego ves cosas muy obvias que dices, hostia, sabes que hay cosas que tienen muchas posibilidades de convertir esa serie en la que llevas trabajando cuatro o cinco años en algo que no va a funcionar y dices, hostia, es que nadie lo ve y tú no tienes la capacidad para decirlo porque eres un simple guionista, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy un poco en modo que no sé si es posible lo mismo que ir a hacer y no puedo, o sea, no es tan fácil como querer hacerlo y hacerlo. Pero sí que me estoy cuestionando muchas cosas, ¿no? De la actitud que he tenido porque yo en realidad yo estoy feliz de guionista, o sea, nunca he tenido esta cosa de necesito, necesito ser el showrunner, necesito ser el productor ejecutivo, pero claro, Pero igual el proyecto sí lo necesita, ¿eh? Claro, ves cosas que dices, pues a lo mejor en algunos casos sí que hay que plantearse, a lo mejor sí que merece la pena, ¿no? Claro, para que sea la serie. Y salir ahí de esto que llaman la zona de confort, Pero este digo, yo es que me cuesta, yo estoy bien a gusto en mi casa con mi ordenador. Es como con lo que me ha costado montarme la zona de confort, apueblarla, ponerme la calefacción. O sea, y a mí las reuniones me generan un desgaste enorme, me agotan, yo creo que además no lo hago bien, siempre salgo atormentado y pensando en todo lo que he dicho que no tendría que haber dicho, no me duermo, recuerdo mis frases equivocadas, igual que recordaré las de esta entrevista. Por supuesto. Me cuesta, me cuesta, yo no tengo esa seguridad, esa seguridad, ves algunos directores con los que he trabajado y dices, hostia, qué aplomo, qué maravilla ser así, ¿no? Llegar allí, esta sensación de que lo estás vendiendo porque tú lo mereces, joder, y además tienes razón porque sí, porque eres tú, ¿no? O sea, yo estoy siempre así con una especie de subtesto de síndrome del impostor e inseguridad, incluso después de tantos años, ¿no? Ya ves. Y yo creo que eso se nota, se nota porque al final lo que estás vendiendo en este trabajo es confianza, sobre todo, ¿no? Yo es que tengo una teoría sobre el síndrome del impostor que no es síndrome del impostor si de verdad eres un inútil. O sea, que yo al principio cuando empecé era todo inseguridades, bueno, bastante tiempo después de haber empezado era todo inseguridades, madre mía, no sé hacer este trabajo, me van a echar, guau, 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 y un par de personas muy amables y muy majas, pues Sonia Pastor que era mi jefa, Carlos de Pando que trabajaba, era como, no, no, tranqui, si lo estás haciendo bien, si no te van a echar y era como, a ver, esto no es falsa modestia, esto es que de verdad no tengo ni puta idea, que he tenido que buscar escaleta en Google el día anterior de venir a trabajar, que me han cogido sin saber nada, entonces esto no es falsa modestia, esto es de verdad no sé hacer el trabajo y de verdad me van a echar, no creo que haya nada malo ser consciente de eso, y bueno, luego aprendí a hacer el trabajo y no me echaron, pero me podían haber echado perfectamente porque de verdad no sabía, entonces yo creo que ahí también hay que diferenciar un pelín de la inseguridad que está muy firmemente fundamentada en que eres un inútil por el trabajo que estás haciendo, pues cuando nos tocó ser productores ejecutivos lo mismo, es como no sé hacer esto, si yo me he visto por no pasar frío, si me habéis visto, a pinta que traigo, ¿cómo voy a elegir el vestuario de una persona guapísima que va a protagonizar la serie? Si no se diferenciar entre un chale y una pasmina. al final lo que ves es que se aprende haciéndolos, como de verdad se aprende haciéndolos y echando tiempo y a veces pasándolo un poco mal, pero siempre da un poco de miedete, a mí sobre todo me da miedete la implicación que supone, o sea, el que sabes que en el momento que estás haciendo algo así en una serie es un trabajo todo el día y no haces otra cosa y todos estos falsos showrunners que tenemos en España que están haciendo cinco series es que no se lo creen y Dios, si estás haciendo cinco series es que no eres showrunner en realidad en ninguna, simplemente llegas allí, eres un productor ejecutivo, opinas, te vas para casa y ya está, pues algo que requiere una implicación enorme. Sí, alguno hay que dices pero si no ha venido por rodaje más que el primer día y todos los carajales en los que se ha metido el rodaje de la serie los ha tenido que resolver otra persona, a lo mejor un primero dirección que vive desesperado. Claro, si estás haciéndolo de verdad yo creo que es eso, que es agotador, es totalmente agotador, pero bueno, ya veremos. Bueno, pero entiendo también que si te lo estás planteando es porque hay un momento en el que tampoco quieres que los proyectos que hagas acaben yendo a ese lugar del que luego te avergüenzas y son series o pelis que no quieres ver. A ver, es que eso, claro, da no sé qué contarlo, pero el otro día lo hablaba con un amigo, decía, la gente me decía, ¿qué tal ahora estoy de guionista en cuatro estrellas, una serie diaria? Y es, hostia, ¿qué tal? Y a veces te miran así como por encima del hombro, ¿no? Porque estás en una serie diaria. Perdón, es tu primera serie diaria. Es mi primera serie diaria, entonces, que para mí está siendo una experiencia muy buena en general. Y digo, pues tío, pues es la primera serie que escribo, que la veo y nunca me da vergüenza porque es lo que es, es una serie diaria que no pretende ser otra cosa. Tenemos unas limitaciones de presupuesto muy grandes, los planos cenitales del pueblo no casan ni para atrás con el decorado de la calle principal, pero da absolutamente igual. Bueno, no viven de eso las series diarias. Porque, claro, porque es otra cosa, te tienen que gustar los personajes, tienes que disfrutar con las tramas, es otra cosa. O sea, porque además siempre trabajas con ilusión desde la implicación porque no hay otra manera de escribir. Es que si no lo escribes. O no escribes. Y luego ese bajonazo el día que lo ves y dices, hostia, toda la cantidad de decisiones erróneas que se han tomado para convertir algo en esta serie en algo que no debería ser o que nunca hablamos de que fuera a ser así. Entonces, hostia, es donde digo, yo ya estoy en modo, quiero escribir una serie buena de verdad antes de jubilarme. Esa es mi única... O sea, buena de verdad en el sentido... Bueno, yo creo que estaba en alguna serie que no estaba mal cuando empezaba. Por ejemplo, El Comisario, yo lo pienso ahora, y El Comisario era una serie bastante linda. Era lo que era. No tenía que pedir perdón por nada. Con sus limitaciones, pero era lo que era y estaba bastante bien. Pero casi todas las series que he escrito después eran a lo mejor muy ambiciosas en cuanto a producción y luego lo ves y dices, hostia, tanta ambición donde ha quedado. Muchas veces ni siquiera por culpa de Sorrare ni del productor ejecutivo, ni siquiera a veces tampoco de la cadena, sino por una serie de cúmulo de decisiones que se van tomando que te acaban llegando a un sitio que no es el sitio en el que tú en principio habrías querido estar. Cuando llega el día del estreno lo ves y se te caen a dar malos pies. Entonces, bueno, yo qué sé. Y ni siquiera por echar las culpas para el lado de dirección o producción. A mí me ha pasado y me imagino que tú también que de repente cuando ves una serie que hay una buena dirección, una buena producción, un montón de factores, un buen casting, todo lo demás, levanta hasta el guión más asqueroso y de repente tu guión era asqueroso y si la dirección, la producción y todo el mundo está súper a favor acaban levantando algo que no merecía estar vivo, pero si todo eso tampoco está muy bien, cuando ves la serie está mal todo. El trabajo de los demás que dices, qué malos, qué malos son todos, joder, qué mierda de industria. Y luego también tu guión y ahí te sacan los colores y dices, qué diálogo, pero por favor, quién me dio la probada esto. Si yo lo que no tengo tampoco es este discurso, los guionistas somos maravillosos, nunca la cagamos, nunca nos equivocamos, por supuesto nos equivocamos, escribimos cosas que nos parecen que van a funcionar y luego las vemos y dices, madre mía, ¿en qué estaría pensando? Claro. Pero es verdad que es eso, yo ahora mismo mi único afán es eso de decir, hostia, no me queda tanto ya digo yo que sea una cosa de presupuesto descomunal, pero que la vea y diga, hostia, esto merece la pena. Ahí te damos acusaciones a lo mejor en el cómic, que dices, hay más distancia entre... Claro, en el cómic es que es muy diferente, por un lado, apenas hay ingresos, con lo cual no te lo puedes plantear como modo de vida, pero en realidad yo, por ejemplo, cuando publico para la editorial que estoy publicando ahora, Steve Berry, pues yo presento el proyecto, presento una sinopsis bastante detallada, lo leen, me dicen si lo quieren o no lo quieren, si es que no, es que no, no hay desarrollo, nadie se va a poner a mandarte notas para que lo conviertas en algo que pueda interesarles, pero en el momento que te dicen que sí, no lo vuelven a ver hasta que lo entregas. ¿No vas con dibujante? Sí, voy con un dibujante. Siempre con un dibujante y entiendo que tienes que ir con páginas de prueba también. Si conocen al dibujante, no. Si ya están familiarizados con su trabajo, no. Si no le conocen, sí. Entonces, claro, los cómics que escribo te podrán parecer bien o mal o regular, pero realmente sí que son lo que yo quería que fueran. Entonces, claro, para mí, aparte de que yo de pequeño lo que quería ser era dibujante de cómics, entonces lo hago porque es un trabajo absolutamente vocacional, pero desde el punto de vista creativo también me da muchas satisfacciones porque son como son, o sea, no ha habido intermediación. En la última, en las últimas series que he escrito es que hay 11 coproductores y gente capaz y con criterio, pero claro, son 11 personas cada uno con su opinión de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil llegar a acuerdos, recibes muchas notas, muchas veces las notas son contradictorias y no quiere decir que sea gente que no sabe, simplemente porque cada uno tenemos una opinión, tenemos una forma distinta de ver la historia en la que estamos trabajando y es imposible llegar a un acuerdo sin que haya algún tipo de fricción o de desacuerdo. Cualquiera que haya estado en una junta de comunidad de vecinos sabe a lo que te refieres, Es como intentar hablar ahí. Claro, entonces, en un cómic pues estamos el dibujante, esto y yo y el editor y luego ya cuando estamos terminando pues hay una diseñadora, una correctora, pero vamos, ya es el momento en el que estás convirtiendo las páginas en algo editable para que salga a la venta, pero realmente la intermediación es muy pequeña. Entonces, en ese sentido es muy satisfactorio, ¿no? Esto que dices, bueno, pues esto es mío, o sea, será malo, será bueno o será regular, pero es mío. Vale, te voy a hacer un mínimo de promo, igual tarde porque ya tiene unos años, pero el libro de guión de cómic que escribiste está fenomenal y no sé si sigues dando el curso de guión de cómic que yo lo hice y me lo pasé, teta. Algunas veces hago cursos de guión de cómic o doy charlas, pero es que no tengo ya más tiempo para más clases y más cosas, entonces la verdad es que lo hago poco, a ver, estoy muy contento, sobre todo por cómo ha sido recibido para lo que es, nos ha vendido mal, me encuentro con mucha gente, sobre todo profesores de cómic que me dicen que lo están utilizando, que les viene muy bien, pero yo ahora lo pienso, o sea, lo empecé a escribir pensando que iba a ser fácil, pensé, hostia, esto me lo despacho en tres meses, cuatro años después todavía estaba escribiéndolo, lo reescribí mil veces por el camino, tuve un editor que se murió, pensé, perdón, sí, no, tremendo, tremendo, un tío encantador, que van de diminuta editorial, un tío encantador con el que no tenía yo mucho acuerdo con cómo tenía que ser el libro, porque él, la verdad es que en ese sentido no nos poníamos de acuerdo, era un tío encantador, pero a nivel de criterio sobre el libro, acuerdo cero, él quería algo como mucho más dogmático, quería un manual, manual, y yo le decía que yo no podía ser tan dogmático porque hay muchas maneras de escribir cómics y yo no iba a presumir que la mía era la única posible, y discutíamos mucho. Y donde está ahora, muerto, así que esto te da la razón. Entonces, él, después de su fallecimiento, yo pensé que incluso lo iba a subir gratis a internet, que no le iba a detener nadie, afortunadamente, un amigo mío, Oscar Palmer, que tiene la editorial de Spop, pues me dijo, oye, lo voy a detener yo y tal, y pensé, hostia, menos mal, porque si no, pensé, después de 4 o 5 años de trabajo por 300 euros los que me pagaban, ya ves, digo, hostia, esto va a acabar en nada después de que casi me vuelvo loco yo, casi vuelvo loco a mi pareja, o sea, por estar ahí reescribiendo, reescribiendo, porque para mí no había cosa más difícil que contar algo complejo de una forma lo más sencilla posible. Entonces era, reescribe, 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 para que se leyera de una forma fácil, para que diera esa impresión falsa cuando lo lees, de que se ha escrito como del tirón. Sencillo, ameno, sin esfuerzo. Entonces, bueno, fue un infierno. O sea, a veces me viene, flashbacks, a la idea, a la cabeza. Estaba pensando por lo del tema este, como di las charlas, el curso este, o como se llame, los martes de dama, de cosas que me diría, digo, a lo mejor eso, lo podría recopilar, me sale así como un pito grillo cabrón que me dice, lo podría recopilar y hacer un libro y luego pienso, esta es la típica mierda que pienso, voy a tardar dos meses, cinco años después, lo estoy escribiendo, digo, entonces, he abierto incluso un documento de Word en mi ordenador y he apuntado ahí unas cuantas ideas y digo, hostia, no, va de retro. Cierra esto. O sea, porque estoy seguro que al final, o sea, nada es fácil luego. No, nada es fácil. Una peli que te dicen esto, en seis meses está hecho y rodamos, tres años después sigues escribiéndola. Una serie de televisión, el mínimo tiempo de desarrollo, cinco años. Los cómics, ¿cuánto tardan los dibujantes? Siete años, ocho. Entonces, realmente, es que el tiempo pasa toda hostia y al final lo dedicas a cosas pues que piensas ingenuamente, como el manual de guión de cómic, vas a tardar, eso, tres meses y cinco años todavía estás dándole vueltas. Entonces, la parte mía a la que le gusta hacer ese tipo de trabajos, la intento mantener bajo control y no venir más arriba y no pensar en hacer más cosas, que por un lado me gustaría, pero es que al final no hay tiempo, es imposible. sabíamos que trayéndonos a David, que tiene pedazo de trayectoria, iban a salir el Vietnam y la Corea de cualquier guionista y queremos acabar con un consejo, el mejor consejo que te hayan dado a ti o el consejo que tú le darías a los que están empezando y a los oyentes de este podcast. hay dos que depende de cómo seas, te vienen más o menos bien, que son las dos cosas con las que abrí el curso este o lo que fuera, que eso tampoco no sé ni cómo lo hice. O sea, es lo típico que te llaman, oye tal, que hay un hueco, tienes algo que contar y yo pienso, pues voy a contar todas mis miserias y el primer día después de hacerlo ya estaba arrepentido, pensando, pero ¿por qué me he puesto ya a contar todo esto aquí en público? Estaba yo en un momento así un poco loco, pero bueno, la gente parece que se reía y hay una cosa que fue lo primero que dije el primer día, es no leer las críticas de nada de lo que hago. Vale. Y aquí os cuento, si todavía hay tiempo, os cuento el histórico de este razonamiento, la primera crítica que yo recibí de algo que había escrito fue en el estreno de El espinazo del diablo, mi primera peli, o sea, yo no me quedo a las fiestas, soy en ese sentido bastante guionista 100%. Me voy corriendo. porque además me resulta doloroso porque la gente te miente, ah, me encanta tu peli, no sabes si es verdad, si es mentira, muy tuya, tal, yo qué sé, o sea, me resulta como violento porque yo sé cómo me siento cuando voy a los estrenos de películas de otros y mira que voy poco, entonces yo prefiero evitarle a la gente ese mal trago, o sea, no me tenéis que decir nada, da igual, si sois mis amigos os voy a creer igual aunque mi película os parezca una mierda, no os preocupéis, no pasa nada. Entonces yo recuerdo que salí espantado del estreno y fui al baño, me estaba esperando mi pareja afuera y había una chica hablando por teléfono y le dice a su amiga, no te puedes creer la mierda que acabo de ver y yo, hostias. Luego llegó el domingo y en aquel momento Ángel Fernández Santos, que en paz descanse, publicaba una crítica a todo color en el país, el periódico que compraban mis padres, no sabrá como las críticas que está todo tan disperso que te pueden poner a parir en un periódico y nadie se entera. Esa era como la crítica importante de la semana, aparte la crítica importante de la semana era una página y media del periódico con fotos a color, era una cosa bastante importante. Lo van a leer, sabes que lo van a leer. Y la crítica se llama Mucho cuento, qué cabrón, mucho cuento, o sea, era como... Y entonces dedicaba como la segunda página a poner a parir el guión, pero con una mala hostia, con una saña y era como básicamente la teoría del crítico era que los guionistas éramos unos cabrones que habíamos hecho un guión de mierda y habíamos obligado al pobre director a rodar algo que él, si hubiera podido, habría hecho algo mejor. Por supuesto, porque esto ocurre. El ambiente era como si nosotros no hubiéramos escrito con Guillermo y al dictado de lo que él nos pedía, a partir de cierto momento que es lo que ocurre siempre con lo que es de largometraje. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, yo ese día, como todos los domingos en aquella época, fui a comer a casa a mis padres, mis padres compraban el país y claro, no se mencionó la película. Yo creo que mis padres iban a pensar, hostia, nuestro hijo vaya puto loser, ¿sabes? Pero perdona, ese crítico, ¿dónde está ahora? Muerto. Sí, también. Lo siento, tú tenías razón. Pero murió muy mayor. Entonces, claro, eso fue tremendo porque aparte lo que son las críticas que eran populares en aquella época, gente que me conocía de muy poco, recuerdo uno que me lo encontré en la Gran Vía y me paró. Oye, tal. Y yo, hombre, ¿qué tal? No me acordaba muy bien ni siquiera de quién era. Era el hermano de un amigo mío. Oye, que he visto tu película y me parecía una mierda y tal. Y yo, hombre, digo, ¿qué hago? ¿Le doy dos hostias? ¿O qué hago? O sea, yo, bueno, pues lo siento. Qué necesidad también, qué necesidad. Luego dice la gente que estas cosas solo pasan con las redes sociales. Antes era peor porque pasaba en persona. Te lo decían a la cara, ¿no? Sí. Entonces, claro, a mí aquello me resultó una experiencia súper traumática. Luego hubo un guionista y que en aquel momento escribía crítica también de cómic que escribió, no sé si fue en un fancine, la revista Gigamesh. Claro, como que habíamos fusilado la película, como que era un plagio, como que habíamos cogido el material de Carlos Jiménez, que sí que había un homenaje a Carlos Jiménez, que es un historietista muy importante. Yo de pequeño básicamente quería ser Carlos Jiménez, pero claro, no es que hubiéramos fusilado nada ignorante es que Carlos Jiménez estaba contratado en la película y Guillermo del Toro le pidió que metiera cosas en referencias al universo de sus cómics de paracuellos. Claro. Hostia, ¿y por qué te crees que se llama Carlos el protagonista? Mira, querida abierta, ¿eh? Según él, es una cosa como que le habíamos hecho a espaldas de Jiménez, Tío, Jiménez se ha llevado un dinero por trabajar en esa película y por colaborar e incluso aportar líneas de diálogo. Entonces, bueno, todo muy loco. Entonces yo lo pasé fatal porque ya no lo cuento y me río, pero a mí con aquello casi me salió una úcera porque aparte de la historia se basaba en una idea mía, era un poco más mi mundo de fantasmas, niños, mal rollo y a mí aquello me supuso una depresión de la hostia y sobre todo una falta de confianza del copón en mis ideas. O sea, de pronto pensé, hostia, esto que era un poco como una cosa que yo sentía muy mía y de pronto a todo el mundo le parece una mierda. Entonces, pues es que a lo mejor es una mierda. A mí eso me sumió a una actriz en la que estuve varios años con una inseguridad de la hostia porque pensé, pues oye, si todo el mundo le parece una mierda, será la verdad. Yo qué sé. También nos puso a parir, me acuerdo de todos, Mendel Leite, madre mía, Mendel Leite. Vives instalado en el rincón. Absolutamente. Yo eso doy gracias a Jordi Costa que nos puso bien en fotogramas, pero no sé si es porque era amigo de Antonio. Entonces, claro, entonces a mí aquello se me quedó grabado y lo pasé muy mal. Además yo me acostaba críticas, me daba vueltas en la cabeza y lo peor es que las contestaba, en mi cabeza las contestaba. Entonces digo, es que no se puede vivir así. Menos mal que no había redes sociales. Hostia, me hubiera vuelto loco. Te hubieras sentado en llamas. Incluso cuando te ponen bien ya empezó a sentarme hasta mal, porque tenía la sensación de que nos ponían bien por las razones equivocadas. No hay manera de acertar contigo. Al final, hablando una vez con una amiga guionista con mucha más experiencia, un poco mayor que yo, me dijo, mira, no lo leas, no hace falta si tú ya has escrito tu guion, ¿para qué lo vas a leer? Si realmente te afecta, ¿para qué lo vas a leer? Es que no merece la pena. O sea, ni las buenas ni las malas, porque si te creen las buenas te tendrás que creer las malas, las opiniones externas. Entonces una cosa son cuando estás escribiendo un guion que pidas opiniones, amigos, a gente, que ahí por supuesto, yo tengo gente a la que le paso los guiones y escucho su opinión y la tengo muy en cuenta, pero cuando ya es terminado, ¿para qué te sirve? Es muy bueno. O para machacarte o para engordarte el ego y volverte loco. O sea, una de dos, no sirve para otra cosa. Luego hay gente muy equilibrada. Yo la última peli que he escrito, No mires a los ojos, una adaptación de una novela de Juan José Millas con Félix Fiscarret, que en general no la han puesto mal, yo no lo sé porque no he leído nada, pero lo que me cuenta Félix... La han puesto bien, la han puesto bien. Pues Félix es que es un tío muy equilibrado, joder, yo me gustaría ser así, ¿no? O sea, Félix, incluso las que nos ponían a parir, las leía y le daba igual. Ay, mira este, que no se ha metido caña. Bueno, no pasa nada y tal. Yo, tío, es que es mi ídolo. O sea, es una persona absolutamente asertiva que es capaz de convivir con esas críticas más o menos negativas, incluso a veces las positivas también me contaba que soltaban alguna frase así malévola. Y yo digo, tía, yo no podría. Yo le decía, no me lo cuentes. No lo quiero saber, no lo quiero saber porque me hace sufrir. Entonces, realmente, yo creo que fue un buen consejo. O sea, yo tenía, mira, cuando empecé a publicar cómics en Francia, afortunadamente, yo no sabía francés porque tenía un editor que nos mandaba, como todas las críticas, impresas, nos mandaban una carta cada tres meses, no sé qué. Y por favor, o sea, yo, les pego fuego. O sea, es que no tengo necesidad de saberlo. ¿Para qué? Para agobiarme. O sea, no va a cambiar nada, ya no puedo reescribir el guión. Entonces, yo hace muchísimos años que no leo nada sobre nada de lo que escribo, ni sobre cómics, sobre todo, sobre series de televisión, ni se me ocurre. O sea, lo que me llega porque ya te lo mandan y a la gente un WhatsApp que no sé qué y tal. La gente lo hace por bien, sobre todo cuando es una crítica positiva, ¿no? Pero yo, ¿qué necesidad tengo? O sea, además sé cómo soy un puto neurótico. Y el segundo, que si eres como Félix Vizcarrez, que es un ser de verdad increíblemente equilibrado y además un director que escribe de verdad y confirma con razón, que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de valorarlo, ¿para qué? Si te va a hacer daño, ¿para qué te vas a exponer a ello? Para estar comiendo a la cabeza y sufriendo. Y luego el segundo consejo, que esto se lo he dicho a los alumnos del Instituto de Toledo, es ahorra. Mira, es exactamente el mismo consejo que me dieron a mí y cuando me lo preguntan digo esto, ahorra. Sí, sí, porque yo recuerdo que tenía algunos compañeros que de pronto pillaban una serie. Esta serie es que te dice, bueno, esto vamos a hacer tres temporadas y en realidad te cancelan en el sexto. En aquella época, ¿no? En la que tú veías cómo bajaban las ambiencias, ¿no? Y cada mañana recibías la llamada y ya sabías que estabas más cerca de la muerte, Demoledores. Entonces, claro, es un trabajo en el que no te puedes fiar de nada, ¿no? O sea, yo ahora mismo llevo, no sé si un año y pico, trabajando en cuatro estrellas y es un trabajo bien pagado, todas esas cosas que tienen buenas las series diarias y, pero claro, ¿cuánto va a durar? Pues vete a saber, ¿no? O sea, es que en cualquier momento alguien en Televisión Española puede decir, mira, esto no está dando los resultados que esperamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, esto me lo dijeron bien pronto, también un amigo guionista más veterano, de ten cuidado, no te fíes, el ahorro va junto a no te fíes de ningún tipo de promesa. Esta gente que te dice, por supuesto, esta película va a salir, no te preocupes, que la parte del guión a rodaje te la vamos a pagar seguro, jamás se rueda. Esta serie, bueno, esto lo tengo yo hablado con Televisión Española, que me ha jurado con la sangre de su hijo que se va a hacer esta serie y nunca se hace. Entonces, claro, te tienes que tomar una cierta distancia, no confiar y pensar, vamos a ver, ¿cuándo tengo en el banco? Yo vivo, lo que pasa es que es un poco paranoico, vivir así. Yo siempre estoy haciendo la división. Yo vivo así. ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuántos meses puedo vivir sin trabajo? ¿Cuánto aguanto el ser humano sin comer? ¿En qué momento tengo que empezar a desesperarme? O sea, básicamente es como digo, a ver, ¿cuánto colchón vital tengo? Y sobre todo, ¿qué estar haciendo Makinov mientras yo me arruino? Makinov, su carrera ha salido a pique. Por lo que sea. Yo se lo digo, por si alguien quiere descubrir quién es, que tuvo una nominación al Oscar por una película que hizo en México. Perfecto, nos vamos a buscarla inmediatamente. Creo que no ha vuelto a hacer nada, no sé, a lo mejor rodar juego de niños y ponerse la máscara de pressing catch a lo mejor le condenó a verlo de la dirección, no lo sé, ¿no? Pero vamos, yo creo que tanto uno u otro consejo, a mí me han servido mucho, sobre todo, porque ya te digo que todo depende de la personalidad que tengas. Ya te digo, si eres una persona asertiva, equilibrada, pero si eres un neurótico con tendencia a la ansiedad, a la depresión, como yo, al final tienes que poner barreras, tienes que poner barreras porque hay cosas, o sea, yo vamos, quien me siga en Twitter se ha dado cuenta que cuando se acerca el estreno de algo que yo he hecho o la publicación de uno de mis cómics, corro la cuenta. O sea, la borro directamente. Bueno, no quiero saber nada. Una semana antes del estreno de No mires a los ojos, dije, se acabó. O sea, no lo quiero saber. porque como nos pongan a parir, yo estoy súper contento con la peli, me encanta. Entonces digo, es que no, no sé si lo voy a aguantar. O sea, que siento ser así de moña, pero es que es así. Es un buen consejo. Hay que saber un poco lo que eres capaz de aguantar. Entonces, en redes sociales, a mí me causan un desgaste y sobre todo cuando tiene algo que ver con... Y eso que yo he tenido mucha suerte. O sea, ya a mí solo me han insultado una vez en Twitter y es una vez... Porque me metí con la primera película del Escuadrón Suicida. O sea, y me insultó uno. No sé qué me llamó. Marvel Zombie o algo así. Bueno. Marvel Zombie. Marvel Zombie. No sé, esta gente que se piensa que te gustan las de Marvel, no te pueden gustar las de DC. Si estás familiarizado con el mundo comiquero, es así, muy militante. Pero es la única vez que realmente me han insultado. O sea, tampoco es que he tenido yo experiencias muy negativas ni en Twitter, ni en Instagram. En realidad, prácticamente no tengo actividad. Donde estoy es en Twitter, ahora X, y ahora en Blue Sky también. Pero vamos, no he tenido experiencias negativas, pero solo de pensar que pudiera tenerlas. Y de hecho, al mínimo conato de discusión, porno a cuenta también. Muy bien. O sea, en cuanto alguien me discute algo de mal rollo, digo, mira, toma por culo. Huyes valientemente. O sea, huyo, o sea, como dicen los psicólogos, que hay dos respuestas que ninguna es la buena. El enfrentamiento o la huida, que se supone que tú tienes que ser asertivo. Y el hacerse el muerto. Hacerse el muerto también la practico. Yo básicamente es la huida y hacerse el muerto. Pero el enfrentamiento asertivo sin perder los papeles, pues te domina la mala hostia, te vienes arriba y escribes cosas de las que te arrepientes. Que eso me pasó bastante en mis primeres meses de Twitter cuando pensaba que no me leía a nadie, y que podía ser sincero. Y eso se queda ahí. Si una vez dije que una película me había parecido machista, de unos guionistas, los pobres, que no tenían la culpa de nada, por coño, si es que tenía 20 seguidores, yo que pensé que se iban a enterar. Y se enteraron, hasta una entrevista lo comentaron y luego me sentí mal porque pensé, joder, pobrecito, me ha parecido machista la película, a lo mejor ni siquiera ha sido culpa suya. Entonces, después de un par de experiencias un poco negativas, también dije, hostia, también hay que tener cuidado con lo que dices. Claro. Pues acabar, igual que yo no quiero que me hagan daño a mí y que me machanque, pues tampoco quiero yo machacar a nadie por un comentario casual que en el fondo ni me viene y que lo he dicho por decir y sin pensarlo mientras iba en el metro. Entonces, pero vamos, no he tenido tantas experiencias negativas, pero no las voy a tener porque voy a escapar antes. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo con Dan Depresor, David Muñoz. Muchísimas gracias por venir a contarnos las miserias que queríamos que vinieras a contarnos. Vietnam y Corea y todas las guerras posibles en la cabeza de David Muñoz antes de dormirse con respecto a las perrerías que le han hecho y a las que espera que no le hagan pero probablemente le harán. Espero que no. Espero que no. Pero para eso, amigos, amigas, oyentes, tenéis Alma, vuestro sindicato amigo y esto ya se ha hecho, el podcast del sindicato. Ahorrad y no os peguéis. Ahorrad y no leáis las críticas. Muchas gracias. Adiós a ti. Pues hoy en la turra sindical tenemos a Borja González Santolalla y a Diana Rojo, miembros de la Junta del Sindicato, que nos van a hablar de derechos de transformación. Sí, la verdad es como expresión, ¿no? Derechos de transformación suena como épico y en realidad es... Suena un poco también a bajón, ¿no? En plan turra. También un poco bajonero. Turra, pero es muy importante. Es que los derechos de transformación... ¿Qué son los derechos de transformación? Explícalo, por favor. Vaya, me ha cogido la típica cosa que no controlas. Básicamente, tú como guionista, tú puedes... Tú tienes una obra, tú tienes un guión, pero tú no puedes transformarlo. No puedes convertirlo en una película, convertirlo en una serie. Entonces, tú lo que le cedes al productor son esos derechos, los derechos que son tuyos y son derechos y no olvidemos nunca y los cedes para que ellos lo puedan transformar en una película, pero que lo mismo puede ser una película o puede ser una secuela, puede ser un libro o puede ser la traducción misma para los subtítulos. Hay un montón de cosas ahí dentro. Entonces, esos derechos que nosotros cedemos hay que tener cierto cuidado porque, claro, no es lo mismo que tú cedas a precio cero la posible secuela de tu película a que, bueno, puedas ser partícipe de esa secuela de tu película o puedas incluso, si no la escribes tú, ver un... tener una retribución obviamente porque tú eres el creador del autor. Básicamente, un poco lo que... Lo he dicho bien porque dirías que... Luego te pongo nota. ¿Qué tal? Eso, perdón. Sí, yo iba a transformarlo en un ejemplo como muy básico porque muchas veces cosas que te preguntan, ¿no? Alguien te dice a lo mejor qué pasa si tengo una película y luego se hace una serie, por ejemplo, de la película o tengo una película y se va a hacer una precuela, una secuela o lo que sea, ¿no? Entonces, esto básicamente es donde entra aquí en juego el derecho de transformación porque esto es lo de las obras derivadas que siempre lo vimos ahí. Pues, o sea, las obras derivadas es esto. Básicamente, que de una cosa se puede hacer otra. Entonces, al final, claro, tú firmas un guión, tú firmas una película. En ese momento, además, no estás pensando en secuelas porque como nos tendemos a hacer como pequeños, dices, ¿cómo voy a poner yo ahora a negociar y hablar con un productor o con alguien de qué se va a hacer después de una segunda parte que suena como súper arrogante? Pero no, es que estas cosas pasan y como no lo firmes ahora, has tenido ese derecho por completo al productor sin nada a cambio. Y ellos sí lo saben y sí lo consideran. Quiero decir que tú no te atreves a pensar a lo mejor esto triunfa y va bien y quieren una segunda y una tercera parte. No te preocupes. Ellos son lo único en lo que piensan. Sí, lo han pensado. Entonces, efectivamente, ellos lo piensan. Tú piensas que sacar ese tema sobre ponerlo sobre la mesa es ir aquí de guay y no lo es, porque al final tienes que atarlo todo bien desde este contrato, no desde lo que pase después. Y luego atarás otras cosas en el contrato, pero en este ya tienes que saber qué pasa si de tu obra se hace otra cosa. Entonces, bueno, pues aquí hay una cosa muy lógica que nos pasa a todos en la cabeza. Si se hace una segunda temporada de mi serie o si se hace de mi película una serie, la voy a escribir yo. O sea, eso es lo primero que queremos saber muchas veces. O sea, que tengas la prioridad de ser tú la persona que lo escribe. Se supone que si una película se ha vendido, ha funcionado lo suficientemente bien como para que se haga una serie de ella, pues lo lógico es que te puedan dar a ti la prioridad. Claro, porque tu historia ha funcionado. Tienes tú también el que es el responsable de que eso haya salido bien. Luego puede pasar también que por alguna razón o tú no estés disponible o directamente que haya otras circunstancias que pueda haber por las que a lo mejor no seas tú. Pero entonces en ese caso también tendrás que beneficiarte de eso. Entonces por eso tienes que pactar una remuneración una remuneración por esto. Por decir, vale, pues si se hace una secuela o yo no estoy pues por lo menos que te paguen un porcentaje. Y el porcentaje es interesante porque es verdad que muchas veces tú no puedes pactar un precio cerrado porque no sabes ni cuál va a ser ese presupuesto después ni nada. Es más difícil que alguien quiera pactar contigo un dinero una cantidad. Pero un porcentaje o sea, que incluso eso tiene respuesta para cualquier productor que a lo mejor te dice pero es que si yo lo que hago a lo mejor es un cómic antes que habla también David que hace cómic y dice es un cómic que a lo mejor no me va a generar tantos derechos y no pasa nada si te genera cero euros tú me das cero euros de porcentaje y ya está. Entonces con eso se soluciona. Entonces bueno, pues lo mismo son cláusulas como complicadas de negociar muchas veces y sí que es interesante pues igual lo que decimos siempre que te lo pueda negociar un abogado. Es una pelea y esto es la madre del cordero muchas veces porque es un sitio donde no suelen ceder las plataformas incluso muchas productoras entonces el mayor consejo que creo que podríamos dar de aquí es que vayamos un abogado gente que está breada en esto en pelear esto siendo consciente de que es una pelea una batalla dura pero que se gana quiero decir que bueno se gana no estamos en la guerra pero que es que sí que sí que se puede llegar a acuerdos que a la larga son muy beneficiosos para el guionista y yo creo que eso es importantísimo que la gente de nuestro sindicato y la gente que se vaya a apuntar que sea afiliar lo sepan. Sí porque además o sea entiendo que es una cosa o por lo menos a nosotros nos ha pasado con el tema de obras derivadas que tú en todos los contratos lo que ves es que por defecto a ti no te toca nada de eso o sea directamente se lo garantizan todo ellos y hay que empezar de alguna manera a cambiar el chip porque yo recuerdo que las primeras veces que nosotros empezamos a pedir derechos de transformación nos miraban como de ¿dónde habéis aprendido esto? vamos a ver esto es nuestro idioma no el vuestro que ha pasado aquí y está bien que entendamos que los derechos de transformación son tan importantes como no renegar o no ceder derechos de autor de ningún tipo o como cobrar un buen sueldo o como bueno que tienen que ser parte de los básicos del kit básico de eso es insistimos son derechos nuestros y únicamente nuestros que nosotros elegimos ceder por eso elegimos es que los guionistas a nosotros nos pertenece con la obra todos los derechos o sea hay derechos que no podrás ceder derechos morales y tal pero luego para que el productor pueda hacer su obra tú le estás cediendo los derechos de comunicación pública los derechos de transformación entonces al final puesto que eres tú el que lo cedes eres el que tienes que recibir algo a cambio porque eso a veces se nos olvida no es que tú le estés queriendo retener una cosa que no te corresponde sino que le estás dando algo que es tuyo muchas veces te lo dicen hay que tener en cuenta que si tú no haces eso él no puede hacer nada el productor no puede hacerlo con lo cual la sartén por el mango la tienes tú claro y negociar tus derechos te hace más profesional y no menos que también hay gente que piensa a ver si voy a aparecer aquí el que pone palos en las ruedas al asunto no estás mostrándote como lo que eres un profesional un aficionado que dice bueno a mí con que se haga la película me hace tanta ilusión que me da igual estás loco al otro también le hace la misma ilusión y va a cobrar lo suyo no te preocupes y entre abogados no hay esto esta condición esta nuestra oye igual me estoy estoy una persona complicada conflictiva me van a llamar conflictivo entre abogados esto no existe abogados es la ley de la jungla y entre ellos hablan de esto esto te doy esto te quito no sé qué entonces quiero decir empecemos a entender esto empecemos que son derechos y creo que tenemos que saber muy bien qué es lo que damos qué es lo que no y lo importante es que son sobre todo reclamemos nuestros derechos de transformación sí no tenemos miedo a consultar con un abogado intentando no decir después el que tengo aquí colgado que es inevitable sí pero a veces es que especialmente el abogado del sindicato claro muy bien gracias a vosotros a vosotros pues hoy en la agenda tenemos dos cosas la primera la tercera edición del premio de guión Lola Salvador organizado por Dama es para guiones del largometraje con una cuantía de premio de 30.000 euros el primero y un accesit de 10.000 híjole bastante pasta puede participar cualquier guionista independientemente de su trayectoria si es profesional no lo es cualquier guión puede entregarse ahí y está abierta la convocatoria y está hasta el 30 de abril y tenemos el segundo punto de la agenda nos lo van a contar Alba Lucío y Pablo Bartolomé que son miembros de la Junta de Alma y son miembros del consejo directivo del máster de guión de Alma y de la Universidad Carlos III que es el punto de la agenda buenas que tal muy bien pues nada venimos a anunciar que el máster de guión de cine y televisión de Alma y la Carlos III el mejor máster obviamente de guión de España del mundo entero es un hecho empírico no es una opinión es un hecho empírico no no por supuesto y ahora vamos a decir por qué es el mejor máster de guión y está abierto ya el plazo de matriculación bueno pues si alguien está pensando en estudiar guión pues que que se anime es la edición número 18 será la del año que viene o sea que ya prácticamente son 20 años de trayectoria lo que tiene este máster que tiene una formación de cine de series de podcast de cortometrajes de programas y que es el mejor máster claro bueno hay que decir que se cierra el 15 de mayo el plazo para para las solicitudes ok y por qué es el mejor máster de guión pues entre las cosas porque es el único máster en la que en el que la junta directiva la forma el sindicato alma es decir somos guionistas guionistas que estamos dentro del sindicato y que conocemos perfectamente todos los conceptos que tiene esta industria tanto a nivel gremial como laboral como sindical sí o sea la formación que damos y trabajamos mucho para formar a los futuros guionistas no sólo en tareas obviamente de escritura que es lo básico y lo fundamental pero también en bueno que se van a encontrar ahí fuera cuando salgan bueno en qué momento está la industria los profes los tutores que tenemos pues son guionistas en activos reconocidos del sindicato pues tenemos por ejemplo Diana Rojo Virginia Yahweh Nacho López David Muñoz que ha estado con nosotros que ha estado aquí Molinero que estuvo el otro día en fin bueno gente profesional con mucha trayectoria también con experiencia a la docencia que sigue en activo ahora mismo que sigue trabajando que son gente que están ahora mismo conociendo cuál es la realidad del sector ahora mismo y que bueno que es un máster en el que estamos muy orgullosos también de decir que respetamos los derechos de los alumnos que estamos muy pendientes de ellos que si tienen cualquier problema cualquier duda laboral durante el máster pero también después pueden acudir a nosotros y que respetamos también los derechos de sus proyectos de sus obras que les pertenecen únicamente a ellos esto es muy importante en todo el proceso que no pasa siempre así que nada el mejor máster de guión de España pues nada hasta el 15 de mayo podéis inscribiros más información en la web de la Carlos III pues ya está la gente listo gracias a vosotros pues un programa más con David Muñoz que ha sido un invitado muy interesante mucho la verdad muy guay muy guay así que bueno nos despedimos recordándoos el correo al que podéis enviar vuestras dudas el buzón en el que leemos preguntas sobre guión problemas laborales dudas sindicales exacto este correo es podcastalma arroba sindicatoalma.es y hasta aquí el programa de hoy pues el próximo miércoles otro programa más esto ya se ha hecho volveremos a hacerlo esto ya se ha hecho es el podcast oficial de ALMA el sindicato de guionistas de España con la colaboración de DAMA la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales y grabado en su sede de Madrid presentado por Sara Antuña y Carlos de Padra dirección Alba Lucío y Josep Catedra guión, documentación y producción Pablo Bartolomé Diana Rojo Borja González Santa Olalla y Cristóbal Garrido producción y prensa ALMA Julia Iago Ana Pineda y Laura Escobar diseño gráfico Borja González Santa Olalla realización y edición de Lemon Juice música music library y y y y y y y